que incluso no se habían hecho, son residentes acá, no se habían hecho ciudadanos para no afectar el caso de su petición familiar, porque cambiaba la prioridad Eso es otra buena pregunta ¿A quién le conviene hacerse ciudadano americano o no? En algunos casos yo, hay personas que sí le voy a recomendar a este ciudadano americano en otros casos no, hay muchas personas que están erróneas con respecto a eso que piensan, si me hago ciudadano americano me va a afectar y no necesariamente, y hay personas que definitivamente si se hacen ciudadano americano sí los va a afectar y no deberían hacerlo, entonces yo creo que eso es algo que sí deberían también consultar con un abogado de inmigración que les explique, mira, en tu categoría, por ejemplo, un esposo residente americano que tiene dos niños menores de 21 años de edad esa persona pudiera ponerle una petición a los niños, aplicar a la ciudadanía americana y cuando le llegue la ciudadanía americana cambiar la categoría a los niños cambiarle la categoría a la esposa después se puede unir el caso de los niños a la esposa y pueden venir todos juntos bajo la categoría de familiar de ciudadano americano y el proceso es mucho más rápido pero hay mucho sobre todo, esto me pasa mucho con los esposos de residente con niños menores de edad que se piensan, ok, si lo hago voy a sacar a los niños de la petición, sí es verdad, si te hace ciudadano americano vas a sacar a los niños de la petición, pero hay una forma de hacerlo para que el caso siga marchando junto y puedan ser todos procesados juntos a la misma vez, entonces es un problema de saber cómo hacerlo, ahora si usted tiene, si usted por ejemplo es residente permanente y pidió a su hijo siendo menor de edad y ya ese hijo cumplió la mayoría de edad, o sea, ya cumplió los 21 años de edad, no, no sean ciudadanos americanos porque esto le va a cambiar la categoría de F2A a F1 y lo va a atrasar muchísimo entonces y en el, por ejemplo si usted también tiene una categoría F2B pendiente y quiere dejarlo como la F2B porque a veces la F2B avanza más rápido que la F1, pues no te haga ciudadano americano, pero eso es algo que siempre deberían consultar con un abogado yo creo que si hay un misconception de muchas personas que son elegibles para la ciudadanía que tienen una solución a este dilema cuando tienen peticiones pendientes y que no se han hecho ciudadanos porque piensan que no pueden resolver y si pueden claro claro